Gente linda, aquí para la página del Lobo, con un portero 100% de Izabal. ¿Cómo has estado? Pues todo bien, gracias a Dios, ahí trabajando poquito a poquito. Ahora estamos trabajando con un equipo de la tercera división, como lo es Santa Catarina Pinula. Ahí estamos tratando la manera de impulsar a estos muchachos, a estos patrojos, la técnica, lo táctico, lo físico, para que vayan mejorando cada día más. ¿Qué ha sido de Moreira? Aparte de ser entrenador, ¿se dedicó más a vivir la vida? ¿O sigue todavía compenetrado al 100% en el fútbol? Sí, gracias a Dios nos hicimos técnicos, después que salimos del Deportivo Heredia, nos hicimos técnicos gracias al empresario Milton Mendoza, y eso me dio la oportunidad. Ahora está trabajando en Cultura y Deportes de la Municipalidad de Santa Catarina, trabajo con niños, trabajo con el equipo de la tercera, y bueno, agradeciéndole al señor que en este bendito fútbol estamos todavía llevando el pan nuestro de cada día a la casita. Correcto. Hilton, ¿quién fue el delantero que más te complicó? Ah, bueno, en los tiempos donde yo estaba jugando, no sé si te recordarás del tico este, Rolando Fonseca. Por supuesto. Ah, un goleador nato que, no sé, le quedaban siempre ahí, por más que uno hiciera, o a veces por más de mandarle marca personal, igual siempre me anotaba. Rolando Fonseca, ¿quién fue tu mejor compañero? Ah, mi mejor compañero, te voy a decirle que entre mis mejores compañeros estuvieron siempre los porteros, entonces enumerarlos, no terminaríamos hoy. Que ya es mal con muchos. Exactamente. Qué bien, contame, vos que estás en este proyecto con los niños y todo eso, te felicito porque creo que eso es lo que nos ha hecho falta, por eso creo que siempre hemos estado lejos de un mundial, porque no se trabaja a bases, creo que la mayoría de ustedes ahora, pues como que ha retomado las riendas, ex futbolistas, siendo entrenadores, que ya saben qué es lo que es sufrir como jugador, y creo que están ustedes para alentar. Así mérito es, así mérito es, hasta que nuestros directivos empiecen a darle énfasis a las fuerzas básicas, va a ser cuando nuestra selección nacional va a llegar a un mundial. Mientras tanto, pues nosotros estamos ya iniciando ese trabajo, ese proyecto, allá tenemos más de 5 o 6 escuelas a raíz de aldeas del municipio de Santa Catarina, inculcándoles, y para muestra un botón, pues la mayoría de la tercera división que yo tengo a dirigir, pues son patocos de 15, 16 y 17 años. Te agradezco por tu tiempo, y creo que te voy a seguir molestando, esas chamuscas que se están organizando, creo que ahí vamos a seguir contando con tu persona. Un saludo ahí para todos. No, gracias, un saludo a todos los oyentes de tan distinguida emisora, y que estén siempre pendientes, del cual van a estar al saber de todo creativo futbolístico. Gracias.